Hello mi gente, yo soy Ariel de Cuba y mi mejor aportación para la campaña Quédate en Casa contra el coronavirus es con música, vamos a hacerlo ¿Arielito? ¿Estás listo? Vamos, Ale hay un virus afuera y el mundo está en candela ahí está el coronavirus mira italiano y chino si no tomas medidas estamos bien corridos Quédate en Casa es por tu bien ese coronavirus no te meta en lío Quédate en Casa póstate bien ese coronavirus no te meta en lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero cuida a la abuela, cuida al abuelo si nos unimos, venceremos somos humanos, tenemos la mano no importa el político que sigas tú el planeta necesita de tu actitud ahora es el momento de actuar esos coronavirus te vamos a parar Quédate en Casa no salgas muchachas hay un virus afuera y el mundo está en candela ahí está el coronavirus mira italiano y chino si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en Casa es por tu bien ese coronavirus no te meta en lío Quédate en Casa póstate bien ese coronavirus no te meta en lío todos mis respetos son valientes profesionales que están currando como animales para ver si el pueblo de esta sale tú sí que vale es el momento de decir hermano que el mundo entero seamos paisanos es el momento de dejar récord envidia y ser familia Quédate en Casa no salgas muchachas hay un virus afuera y el mundo está en candela ahí está el coronavirus mira italiano y chino si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa es por tu bien ese coronavirus no te meta en lío Quédate en Casa póstate bien ese coronavirus no te meta en lío no me salgas pa' la calle en la noticia está el detalle cuídate no nos falles porque la cosa está bien mala o tú no has visto el panorama oh my god oye cuidadito ese virus no falla Quédate en Casa que es por tu bien el coronavirus no te meta en lío quédate en Casa póstate bien el coronavirus no te meta en lío quédate en Casa quédate 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 en Casa quédate quédate en Casa quédate quédate en Casa quédate quédate en Casa tranquilito ahí bailando bachata con tu gente y dices así mira yo me quedo en Casa mi Casa yo me quedo en Casa yo me quedo en Casa yo me quedo en Casa en Casa